Desde el MTE venimos impulsando el Plan de Desarrollo Humano Integral que contempla proyectos como este, que son en forma cooperativa, dándole un financiamiento, dándole acceso a la tierra, dándole capacitaciones y todas las herramientas para que gente desocupada pueda encontrar una profesión y poder tener un ingreso y aprender a trabajar la tierra, que es algo muy noble y algo que da mucho. ¿Están ofreciendo productos de cooperativas de otras provincias, como es el caso de La Yerba, que es procesada en la provincia de Misiones, está siendo ofrecida aquí, al igual que el café también? Sí, sí. Creemos que es la manera, a través de las redes de cooperativas, de cooperativas hermanas, ya como la UTT, que es La Yerba, es otra organización, pero estamos todos dentro de la UTEP y creemos que es la manera, apoyándonos entre cooperativas, quizás nosotros, son productos que no se pueden ni cultivar ni cosechar aquí por el clima, pero tenemos, por ejemplo, también el café, el café es traído desde los trabajadores sin tierra de Brasil, gestionado por el MTE rural, se envía la plata, en la plata se muele, se empaqueta, otros compañeros del MTE también, y se está vendiendo a precios, dentro yo creo, populares, porque la calidad del café brasilero es prácticamente desde el productor a la mesa, porque pasa por muy pocas manos, que es un poco lo que apuntamos, y bueno, acá, justo el café es algo que hemos logrado durante la pandemia, lograr que sea un producto de gran calidad, llevado directamente desde los trabajadores de la tierra de Brasil a los consumidores de hoy día aquí en Santa Rosa.